¡Hola chicos! Como no podía ser de otra manera, acepto el reto SandwichEa. Yo y solo yo sé hacer el mejor sándwich del mundo con burbo de aria, suaves lonchas y vosotros tenéis que ayudarme a ganar. Cada vez que termino un rodaje me muero de hambre y siempre tengo el mismo problema. Nunca tengo tiempo para prepararme algo o para ir a cenar algo, pero he encontrado la solución y os lo voy a demostrar. Os presento el sándwich al que yo llamo el mejor sándwich del mundo, que es nada más nada menos que un beagle vegetal con suaves lonchas burbo de arias. Es un sándwich sano, rico y muy nutritivo y el secreto está en utilizar ingredientes 100% naturales para su elaboración. Además es un sándwich que se hace muy rápido. Vamos, en lo que tardáis en mandar un whatsapp a un amigo, a lo mejor no tanto pero en un minuto te lo hago. Los ingredientes de este sándwich son bagel, lechuga de pavo, brotes, zanahoria, lechuga batavia, manzana, ingredientes para hacer la salsa, pepino y por supuesto el toque estrella, suaves lonchas burbo de arias. Para empezar hemos tostado el bagel y la base la hemos hecho con suaves lonchas burbo de arias y la salsa de yogur griego lima y cebollino. A raíz de ahí hemos ido añadiendo los diferentes ingredientes y para finalizar mi consejo es que volváis a añadir otra suave loncha burbo de arias porque le da un toque espectacular. Están riquísimas, me encantan. Pues este es el mejor sándwich del mundo y estoy segura de que con este sándwich voy a ganar a todos mis contrincantes de la batalla sándwichea. Pero necesito vuestra ayuda así que no os olvidéis de votarme en www.sandwichea.es barra la batalla. No os lo perdáis, me han dicho que el hombre de negro va diciendo por ahí que mi sándwich no es el mejor. O sea que como mucho alimentaría su jilguero que es como él, un pájaro con gafas de sol y que no se ríe nunca. Pues te voy a retar a ti hombre de negro, a ver si eres capaz de superar el mejor sándwich del mundo, lo tienes muy complicado ¿eh? Te paso las suaves lonchas burbo de arias, a ver que eres capaz de hacer con ellas.